Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Mi gente, este sábado el show de Puerto Rico Gana va a estar en Ceiba. En la actividad, mira, el encendido de la Navidad de Ceiba, gracias a la Administración Municipal, su alcalde Samuel Rivera. Vamos a estar, mira, con el encendido navideño en Ceiba, la plaza pública. Va a haber un show espectacular. Nosotros vamos a estar a las 6 de la tarde. Así que si usted se quiere tomar fotos con nosotros, quiere ver el show, quiere jugar, quiere ganar con nosotros, que llevamos chavos, llevamos dinero efectivo, Puerto Rico Gana, el show es a las 6 en punto. Así que este sábado vamos para Ceiba. Gracias al alcalde, gracias a la Administración Municipal. Nos vemos en Ceiba este sábado. Y ahora, ya yo estoy listo, nos vamos con Apuesta Quiz JV. El mejor entretenimiento para tu hogar, nuestros amigos de DirecTV. Oye, gente, nadie se aburre con DirecTV porque DirecTV están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Mira, servicios HD y VR para que veas y graves tus programas favoritos, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto por 50 dólares con vivo incluido, precio fijo y sin sorpresas en tu factura. Además, instalación en 48 horas garantizado. Hazme caso. Tienes que llamar ahora mismo para que le busquen la oferta. Mira, 787-620-5220. Es bien fácil tener el mejor servicio en tu casa. Llama ahora mismo, 787-620-5220. Anote, 787-620-5220. Y disfruta de DirecTV. Yo tengo el apuesta quiz. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Yo tengo 200 dólares. Y lo mejor de todo es que este juego es diferente a todos porque este juego, antes de comenzar, ya ustedes tienen, yo les voy a regalar 200 dólares. Edgar, al micrófono, ¿cómo está? Muy bien, usted. Bienvenido. ¿Con quién anda hoy? Con mi santa madre. Con su mamá, Nelly. Póngale ahí el micrófono a Nelly. Nelly, vaya ahí el micrófono. Nelly, ¿cómo estás, mi amor? Bien. ¿De dónde vienen? ¿De juncos? De juncos. Bueno, Nelly, tú tienes que ayudar a Edgar para que se lleve mucho dinero aquí también, mi amor. Muy bien. Oye, Edgar. Sí. ¿Andan ustedes dos solitos o andan con alguien más? Sí, solo. Ok, mira, Edgar y Nelly. Yo tengo el apuesta quiz. Yo tengo cinco preguntas para ustedes. Y por cada una que me respondan bien, yo les voy a devolver lo que ustedes apuesten. Ustedes tienen que apostar 40 dólares por cada pregunta que yo les haga. Así que, Edgar, apuesta 40, papá. Si no te lo ganas, se lo doy a Adriana, que es nueve. Sí. Tienes que apostar 40 pesos por cada pregunta. Si me contestas correcto, yo te los devuelvo. Si no, hago así. Y Adriana, la modelo de esta semana, se la lleva para su casa. Ay, ay, ay. ¿Cómo va a ser? ¿Le gustó la idea a Adriana? Ok. Edgar y Nelly, primera pregunta apuesta quiz. Dice, ¿cuál de estas películas extranjeras fue la más reciente en llevarse un Oscar? A, Roma, B, Parasite, C, Amur. A, Roma. ¿La qué? Roma. Roma, la A. Nelly, ¿ustedes entienden que será la Roma? Sí. Ellos dicen que es la A y vamos a ver. Es, no, era la B. 40 para acá. Parasite. Nelly, apuéstame 40 más. Ok. Próxima pregunta en apuesta quiz. Dice. ¿A qué década pertenece la película titulada? Les enfad. Du. Paradis. Oui, oui. Ah. Década de los 40. B, década de los 50. C, década de los 60. ¿La A, la B o la C, Edgar? La A. La A. Él dice que es la A, que es la década de los 40. Y eso es. ¡Correcto! Muy bien. Le damos los 40 para atrás. Gracias, DirecTV. Llama ahora a 625220. Apuesta 40, Edgar. Vamos para la próxima. Estamos bien. Próxima pregunta. Próxima pregunta. Dice así. Edgar y nuestra amiga Nelly. ¿Cómo es conocida la película francesa? Le fabulú de Sting de Amélin Boulain. ¡Qué bien pronuncio! Se lo voy a decir otra vez. Dale. Le fabulú de Sting de Amélin Boulain. Yo solito. Puro francés. Puro francés. Yo solito. Yo solito. Yo solito. Bueno. La A. Lo fabuloso. B. Amélie. C. Destino. La B. Él dice que es Amélie. 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 Y eso es. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Oarín, tomando el directivo y 625220! Nelly. Apuéstame 40. Vamos bien. Vamos para la próxima pregunta. Nelly. Apústate 60. ¿Quieres apústate 60? ¿No? Ok. Oye, Nelly apuesta fuerte. Parece que va al casino. Ok. Vamos para la próxima. Dice así. ¿Quién es el director de la película japonesa? Graham A. Kim Jifu Kazaku. Bon Jojoo. Mira, Kike. Pero ponchame aquí de la lista. Para que no se vea su dele que me está diciendo. Director, inventate algo. Dale. Lo voy a decir yo solito. Lo voy a decir yo solito, Jaycee. Para que tú veas. Lo voy a decir yo solito. Kim Jifu Kazaku. Ah. Bon Jojoo. La C. Akira Kurasawa. Ajá. U. A. Ña. Ok. Le dicen Alex el japonés. I. A. Konichiwa. Ok. Egal. Nelly. ¿Cuál es? Para mí es la A. Para ti es la A. La A. King Jifu Kazaku. Y eso es. No. 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 Apuéstate. ¿Cómo es Adolfo? La última película. Él la dirigió a los 93 años. Él la dirigió a los 93 años. La última película. Wow. Vamos con los próximos 40 dólares. Próxima pregunta. Dice aquí. ¿A quiénes se le conocen como la familia amarilla de la televisión? A. Family Guy. B. Los Flintstones. Y C. Los Simpsons. Amarilla. ¿A quiénes se le conocen como la familia amarilla de la televisión? Qué nerviosos. Los Flintstones. ¿Eran amarillos? Los Flintstones. Digo, no sé. Usted no. No, no, no. Yo no sé, no sé. Los Simpsons. Sí. ¿Estás seguro? Los Simpsons eran como que azules. ¿No eran azules? Bueno, la A. Ah, esos eran los pitufos, pitufos. La A. No, no, de verdad. La que usted quiera. La A, la B o la C. De verdad, yo no sé cuál es. No sé cuál es. Yo soy de Pokémon para acá. La A. B. No, no. Ajá. Vea el micrófono, Eccar. Eccar, yo no sé cuál es. ¿Cuál es la A? La B. O la C. La C. La C. La C. Y eso es. Correcto. Los Simpsons, los amarillos. ¿Cómo lo supo? Tiene ahí. Muy bien. Y ahora sí. Ya terminamos. Vamos a ver cuántos se llevaron. Ay, se me cayó un billete de 20 ahí. Cógelo, Eccar. Vamos a ver, vamos a ver. Tienen 20, 40, 60, 80, 100, 120. Se me cayó otro por aquí. Se me cayó otro por aquí. Se me cayó otro por aquí. Ay, mira, se cayó uno de aquí. 140 dólares. Muchas felicidades, mi amigo Edgar y nuestra amiga. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Esto es Puerto Rico, gana. Vengo rápido. Sigue la alegría. Ya regresamos. Puerto Rico gana. Barcelona, la felicidad. Barcelona, la felicidad. Las Marías, la felicidad.